de la asociación de casacambistas aquí en Tijuana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz viernes. Igualmente, gracias por tomarnos la llamada. Pues me comentabas que hay noticias que pues parecen ser muy buenas para los empresarios que tienen cuentas en dólares. Así es, David, estamos contentos. Fíjate que el gobernador del Banco de México acaba de anunciar en la convención, en el 79 Convención Nacional Bancaria, que se celebra en Acapulco y que ya está por clausurarse, que en próximo abril va a abrir el sistema de pagos interbancarios en dólares. Esto es una muy buena noticia. Eso significa que las personas morales va, las empresas ya van a poder hacer sus transferencias y abrir y trabajar sus cuentas en dólares sin límites, como lo teníamos desde el dos mil diez, y este sistema de pagos es un sistema de pagos hermano del sistema de pagos electrónicos interbancarios, solamente que en dólares tardará por lo menos doce horas en cuanto verifica tanto origen y destino de este, de esta transferencia, pero sin duda, es un reconocimiento a, sobre todo, a que la economía fronteriza está altamente dolarizada y que la maquiladora y todo el sistema comercial está paralizado desde el dos mil diez, yo creo que es una muy buena noticia, habrá que estar atentos a las reglas que le van a poner a, sobre todo, a las personas morales para abrir este tipo de cuentas y para poder realizar, por consecuencia, sus transferencias a los Estados Unidos o cualquier parte del mundo, y, pues, eso es prácticamente lo que tenemos que decirte el día de hoy, ya no tendremos que hacer un esquema de exportación a los Estados Unidos, después un banco americano, regresarlo hacia México, y luego otra vez salir a cualquier parte del mundo, le va a dar mucha transparencia, y con ello creo que que damos un paso muy importante en este camino de que reconozcan a la frontera como un sistema diferente de lo que ocurre en el interior del país. Oye, esto me lleva a plantearte dos preguntas muy breves, Carlos. La primera, como que son decisiones que también nos ayudan a descriminalizar a los contribuyentes, ¿no? Teníamos como esta sensación de que de repente quienes usábamos dólares o tenemos cuentas en dólares, pues como que las nuevas leyes, las reformas nos criminalizaban, nos veían como si fuéramos delincuentes, cuando todo es transparente, y obviamente, sobre todo esto para los empresarios. Y lo segundo, esto es de especial relevancia, es muy importante para todos, pero es de especial relevancia, como ya nos anticipaste, para los fronterizos, ¿no? Definitivamente, en ambas razones, tienes toda la razón del mundo. El hecho de que el dólar sea la moneda más operada en el mundo, pues la vincula con una cuestión delictiva, pero al poner al dólar en el ojo del huracán, pues se puede emigrar en 35 monedas diferentes, sino necesariamente en el dólar para hacer una operación por recursos de procedencia ilícita, sin embargo, habrá que dejar en claro que Tijuana, toda la sociedad fronteriza de México con Estados Unidos, es un trabajo que se hace día con día con nuestro sudor, y que un porcentaje muy pequeño, menos del 1% pudiera tener un origen ilícito, por lo tanto, siempre defendemos que el progreso y el trabajo de esta frontera, sobre todo, tiene un origen ilícito y es producto del trabajo, y de que el 70% de la maquiladora de este país está radicada en esta frontera, y desmitificarlo, como bien acabas de apuntar, pues va implícito en este reconocimiento de la apertura de las cuentas, y a quien va dirigida esta apertura, pues sin duda es a las cinco zonas zonatorizas más importantes del país, que va desde Matamoros hasta Tijuana, y sobre todo Tijuana, que es la zona más dolarizada de toda América Latina, David, yo creo que es una muy buena noticia para todos, y que reactivará en breve la actividad económica e industrial de nuestra ciudad, y por consecuencia del país. Muchísimas gracias, Carlos, te vemos y te escuchamos a la una de la tarde, emisión informativa, segunda emisión, por lo pronto, muchas gracias, y un excelente fin de semana, buenos días. Igualmente, David, un saludo para ti, para tu auditorio. Gracias, es Carlos Leos Martínez, el presidente de la Asociación de Casas de Cambio de Tijuana, colaborador de visión informativa.